Hola, ¿cómo les va? Nuevamente aquí desde Cuaraíz Solar, mi nombre es Juan y en este vídeo lo que vamos a ver es, vamos a continuar viendo protecciones eléctricas y lo que vamos a ver hoy es una caja combinadora o caja de combinación esta está hecha a medida que es una caja combinadora, es un tablero que contiene las protecciones que a la vez se pueden combinar distintos arreglos o stream y tiene también un aparato de maniobra entonces, vamos a ver el circuito, cómo está conectada, vamos a verla físicamente y les voy a recomendar cómo conectarla, cómo conectar fundamentalmente los paneles que le colocamos el corrector SMS4 a la caja como para que sea mucho más segura trabajar y no tengamos que andar desconectando los paneles desde una bornera ya que, en este caso, esta caja sirve hasta en el volt, vale decir que es para equipos on grid fundamentalmente o híbridos, la caja va a ser utilizada en un equipo híbrido pero son sistemas que trabajan con tensiones elevadas, en este caso va a trabajar con 750 volt aproximadamente entonces tuvimos que utilizar la que viene para 1000 volt como máximo así que bueno, espero les guste el vídeo, arrancamos bien, para los que entienden un circuito eléctrico aquí lo que vemos, bueno, son dos circuitos la misma caja, si viene para 550 volt es este circuito y si viene hasta 1000 volt es este otro la única diferencia que hay es en el protector contra descargas atmosféricas en este caso es uno que ocupa dos módulos y en este otro caso es un equipo que ocupa tres módulos TIN es la única gran diferencia como nosotros vamos a ver esta luego entonces vamos a centrarnos en este esquema pero es prácticamente el mismo aquí lo que vemos es que de los paneles es donde dice input va a los dos fusibles positivo y negativo de allí va al se toma una derivación al protector al SPD y a la vez entra a este aparato que es el aparato de maniobra que hablábamos todo esto es protección y esto es maniobra que es un seccionador bajo carga que igual en ambas cajas se utiliza del mismo modo pero como su poder de aislación son 500 volt se utiliza dos contactos vale decir que está puenteado de un lado el seccionador entra por un contacto y sale por el otro así se logra una aislación de 1000 volt y sale a nuestro inversor en el caso del positivo en el caso del negativo lo mismo pasa por el SPD entra por un contacto y sale por otro es un seccionador tetrapolar así que bueno bien ahora vamos a verlo en físico y vamos a ver cómo conectarlo y algunas cuestiones bien vamos a ver el equipo entonces cómo viene es de marca SunTree y bien vamos a dejamos esto a un costado y vamos a ver mejor lo colocamos al revés para que se vea mejor y vamos a ver porque ya trae sus conexiones este equipo ya viene pre-cableado una parte nosotros tenemos que continuar con el cableado esto ustedes lo pueden hacer perfectamente en una caja común compran los elementos de protección y lo hacen perfectamente quizás les cueste algo menos aquí lo que vemos es que tiene los dos fusibles tiene el seccionador tetrapolar y el protector contra descargas atmosféricas como les decía esto viene pre-cableado tiene una bornerita de tierra y viene cableado del siguiente modo de los dos fusibles va a los extremos del seccionador bajo carga y a la vez también de los mismos bornes viene a los bornes externos del SPD y del borne interno del medio del SPD va a la bornerita de tierra donde tenemos que conectar nuestra puesta a tierra entonces esto viene con cinco prensa cables lo que yo les recomiendo es lo siguiente y manteniendo el orden del cableado es quitar los dos prensa cables el primero y el cuarto los dos extremos de esos cuatro que vienen juntos y vamos a medir cuánto tiene de agujero por si ustedes quieren hacerlo en una caja a su gusto esto tiene 16 milímetros si el agujero tiene 16 milímetros porque la medida exacta es importante porque nosotros allí vamos a colocarle fichas MS4 entonces para que entren bien esa es la medida que debe tener bueno el orden es el siguiente de eso va a ser entrada de paneles por ende el positivo lo tenemos a la derecha allí colocamos ya con el cable podemos hacerlo vamos a apretarlo mejor bien entonces colocamos el cable positivo a la derecha esto hay que apretarlo bien nosotros lo vamos a apretar a mano pero hay herramientas especiales para hacerlo y colocamos el negativo en la cuarta posición porque de estos dos centrales va a salir al inversor respetamos el orden en el que vienen los cables así nos entrecruzan bien una vez apretado lo que hacemos es conectar los cables a los fusibles si están cortados largos ustedes pueden cortarlo más corto pero bueno entonces conectamos a cada fusible la entrada de paneles esto sería la entrada de paneles la salida es la que vimos que ya está cableada bien ya tenemos conectado el positivo vamos a conectar el negativo y así quedaría el resto es para conectar ya en el lugar tenemos la entrada de paneles y nos quedan tres prensa cables de los cuales va a hacer la salida al inversor y el otro para el cable de tierra entonces ahí utilizamos todos los prensa cables bueno para finalizar quiero mostrarles un esquema de conexiones porque quizás se va a apreciar mucho más para todos es donde se pueden apreciar las conexiones que hay que hacer las que vienen hechas y las que hay que hacer entonces vamos a verlo aquí entonces tenemos puse en marrón y celeste los cables del panel fotovoltaico pero del string en realidad pero nada para que no se mezclen principalmente con los otros rojos y negros entonces venimos del panel por debajo a cada uno de los fusibles de arriba de los fusibles vamos a dos lados por un lado al seccionador al extremo que ya viene cableado así a los dos extremos con positivo y negativo del seccionador bajo carga a la vez también vamos al SPD tanto positivo como negativo están identificados los bornes del centro del SPD ya viene precableado a una bornera de tierra y de la bornera de tierra nos vamos a la jabalina entonces lo importante es fundamental no utilizar los fusibles para abrir los strings cuando estamos trabajando con mucha atención lo ideal es abrir desde el seccionador porque está preparado para eso si tenemos un seccionador siempre con más o menos tensión abrimos desde allí y nos evitamos problemas así que bueno nada ya vamos a ver equipos con más de una cadena con más de un arreglo este era es un equipo que va a ser instalado con una tensión elevada y tiene un solo string así que bueno espero les haya gustado el video ya somos 4000 suscriptores muchísimas gracias por el apoyo y como siempre les digo muchísimas gracias por vernos y será hasta el próximo video un saludo un saludo un saludo